Enseguida vuelves, el café de la mañana 9 de la mañana con 53 minutos, ¿se puede cambiar el mundo desde la música? Hay gente que cree que sí, de hecho la música ha cambiado mentalidades, actitudes, etc. Y como se conoce, se puede cambiar el mundo, todo es cuestión de actitud. ¿Sabe quién dice esto? Julio Maciotti, que es un gran pianista, estuvo paseando su música prácticamente por todo el mundo, pero no por que se escuche únicamente la música y digan qué lindo, sino por una causa realmente noble. El maestro Maciotti está con nosotros ahora en contacto y va a estar en Bolivia, esa es una gran noticia. Lo voy a saludar, maestro Maciotti, cómo le va, qué gusto tenerlo, es realmente un honor para nosotros. ¿Qué tal Mario, cómo estás? Sí, yo bien, bien, bien. Siguiendo, alguna vez he seguido la trayectoria de esa música para cambiar el mundo. ¿Se puede cambiar más allá de la actitud? ¿Sí se puede cambiar? Yo creo que sí, yo estoy convencido de que se puede cambiar. Siempre se puede cambiar el mundo a través de la actividad que nosotros desarrollamos, ¿no? En mi caso, creo que soy músico, soy compositor. Bueno, intento hacerlo desde mi ámbito, pero sí estoy convencido de que todos podemos cambiar el mundo de alguna manera, ¿no? Bueno, me imagino que sí, maestro, en todo caso, durante la pandemia usted estuvo trabajando bastante con aquel título de El desvelo de los ilustrados, una cosa así que le dio esperanza a la gente que en un momento dado, y todo el mundo se puso de rodillas ante la pandemia. Bueno, sí, son momentos duros de la vida donde también nos hace un clic, ¿no? Muchas cosas, sobre todo el hecho de perder cosas. El ser humano creo que lo toca, lo conmueve, cuando uno tiene algo y lo pierde, ¿no? En el momento de la pandemia yo creo que nosotros, la mayoría de las personas perdimos muchas cosas, sobre todo algo muy preciado por el ser humano que es justamente la libertad, la libertad de movimiento, la libertad de acción. Y esto es una, digamos, una oportunidad para poder de alguna manera reaccionar. Tenemos, creo que teníamos dos opciones, que era una, bueno, quedarse brazos cruzados y esperar a ver qué pasa, y otra, dentro de la situación que nos tocaba vivir y que debíamos respetar todos, porque no había opción. Era un mandato, una emergencia grande de la humanidad, que estábamos, es como cuando ocurre alguna guerra o alguna catástrofe natural, bueno, se nos iba de las manos. Entonces, bueno, la otra oportunidad o la otra actitud, por eso decía una cuestión de actitud también, era, bueno, ver qué se puede hacer en esta pandemia, ¿no? En ese aislamiento. Y por eso yo creo que los problemas que nos surgen a veces no los podemos manejar, pero sí podemos manejar nuestra actitud ante ellos. Entonces, bueno, eso un poquito es lo que a mí me movió también en ese año de pandemia, a seguir componiendo y, bueno, con todos los protocolos y todas las condiciones que se daban en ese momento, pedí autorización a la cultura, al gobierno de mi país, para grabar un disco en un teatro sin público, por supuesto, y cumpliendo todos los protocolos. Y así grabamos este disco, este octavo disco, que se fue El desvelo de los ilustrados, el cual es muy especial porque siempre será el disco que se grabó durante la pandemia, ¿no? Y así que, bueno, yo tengo un especial afecto por ese disco también. No obstante ello, bueno, ahora estoy ya presentando mi último disco que se llama La ignota razón de una esfera. Así que, bueno, es como una señal de seguir adelante, por supuesto. Pero, bueno, de eso un poco se trata esto, ¿no? De la actitud y de intentar cambiar el mundo. Y cambiar el mundo sería hacer cosas por los demás. Creo que es lo que necesitamos también en el mundo. No centrarnos en nuestra propia realidad, sino también ver las necesidades que hay en el mundo y uno humildemente poder aplicar o poder aportar un granito de arena que pueda mejorar este mundo. Maestro Maciotti, estaba yo muy tentado a mencionar los lugares donde estuvo, pero no termino más. Es muy largo, muy largo los lugares que han disfrutado. Ahora va a estar en Bolivia, va a estar en La Paz el 30 de septiembre, entiendo que va a estar en Oruro y Cochabamba, aquí con el auspicio de la Fundación Patiño, legendaria Fundación Patiño, va a estar en La Paz. Va a ser realmente un gusto recibirlo, Maestro Maciotti. Y para mí va a ser una gran alegría. Tengo una expectativa muy grande, porque como bien decía al comienzo, aún no he tenido la gran oportunidad de visitar a nuestro hermano país, Bolivia. Y estoy realmente muy expectante y muy ilusionado con visitarlos, con empaparme más de la cultura de Bolivia, de llevarles también un poco de nuestra cultura. Y bueno, mis experiencias también a través del mundo, volcarlas ahí de alguna manera también. Y bueno, como le decía, muy muy contento de estar en Bolivia, en estas tres ciudades importantes de Bolivia, comenzando con La Paz. Y bueno, con la Fundación Patiño, también quería nombrar la Fundación Enseñarte, también en Cochabamba, y un Instituto Superior de María Luisa Lucio en Oruro. Y también acompaña la Embajada, por supuesto, de la Argentina en Bolivia. Así que bueno, yo muy muy feliz y muy contento de poder visitarlos, y de llevar esta propuesta, y de empaparme, como le decía, tener la oportunidad de empaparme un poco más en estos días, de esta gran cultura boliviana, y de este país maravilloso que tengo muchísimas ganas de conocer. Bienvenido maestro, realmente no solo por la música, sino por todo ese espíritu que lo trae acá, música para cambiar el mundo, y cómo necesitamos cambiar el mundo. Le agradezco mucho este contacto que ha tenido. Voy a estar atento, es decir, habrá mucha gente que ya me está escribiendo, y dónde, cómo, en qué circunstancia. Les vamos a dar todos los detalles aquí en La Paz, en Oruro y en Cochabamba. Una pequeña corrección, entiendo que están promocionando su llegada acá, indicando que se trata de un instituto de formación artística, Eduardo Laredo. Me temo que es Jaime Laredo, el gran violinista boliviano, que pasea su arte por todo lado. Bueno, pero es un pequeño detalle. Por ahí es Eduardo, y es alguien más, no estoy tan seguro. Maestro Maciotti, realmente bienvenido a Bolivia, y espero que cuando llegue, nos pueda atender un ratito el teléfono, para decir cómo le está yendo. Un abrazo grande. Por supuesto que sí, será un placer, y bueno, muchísimas, muchísimas gracias, también muy agradecido de darle este importante espacio en su programa de Café de la Mañana, que sé que tiene muchísimos, muchísimos seguidores, así que bueno, para mí es muy importante este apoyo que ustedes me brindan a través de su espacio y de su tiempo. Así que, nos mando un abrazo grande, y estamos en contacto, por supuesto que sí. Creo que sí, gracias Maestro, un abrazo. Diez de la Mañana, un minuto, nos vamos a la última pausa. Enseguida vuelves, el café de la mañana.